Hola, hola familia, La Yaque por aquí en un nuevo video. Si no me conocen me presento, somos Blog Familia La Yaque y somos una familia cubana que vivimos en Cuba y hacemos videos de todo tipo. Hoy en la tienda Kinti42, lista para una donación, vengo a comprar una puerta para la casa de jardinero, es decir, para el baño de jardinero. Así que familia, nada, estoy aquí en la tienda ya, lo prometido es deuda, ya casi que estamos terminando con el baño, así que vengo específicamente a eso. Aquí, unas puertas de corredera aquí, habían otras en la copa, pues si estás buscando puertas de corredera, sacaron aquí en Kinti42 y en la copa. Tienen esta, que es la que vale 35, y luego tienen esta otra, que vale 76. No sé por qué es mejor calidad, no lo sé, pero, bueno, tienen estas otras que valen más caras ya, que no sé si a ellos les estuve enseñando, no recuerdo. Pero bueno, tienen otras otras que son unas bellezas, pero valen muchísimo más. Yo me voy a estar llevando la de 35, que además por el color y todo está súper bonita. Y esta es la que voy a estar, ah, espérate, tenemos una más económica, miren, 70 por 2, 10. Me puedo llevar o esta, o la blanca, vale 35. Pero la blanca tiene 80. Voy a estar llamando al flaco y le voy a decir si es mejor, porque la 80 voy a quitarle un pedazo. Esta tiene 70. Creo que esta es mejor. Es más económica y es mejor. Así que creo que me voy a estar llevando esta. De todas formas me voy a llamar al flaco. Bueno, el flaco no tiene teléfono. A ver a quién puedo localizar yo, para que vaya hasta ahí y pregunte. Y si no, me voy a llevar esa. Pues sí recuerdo que el flaco me dijo, si es 70 mejor, para no tener que quitarle. Como están pequeñitos ahí, teníamos que quitarle una cosa de esta. Así que me voy a llevar entonces esta. Vamos para allá. También tienen estas camitas personales. Tienen tres mesitas aparte. Pero vale 206 el colchón. La cama no lo sé. No. Mira, esta esponja vale 77. Le voy a preguntar a un muchacho de todas formas. Ay, si fuera litera, sería un batazo. Le voy a preguntar. A lo mejor tienen alguna litera. Para saber, de momento. Pero bueno. Y las lámparas de techo. Hay quien le gusta mucho la lámpara de mi cuarto. Y me preguntan. Eso ya me han preguntado varias veces. Aquí fue donde la compré en familia. Pero ahora veo que mi lámpara no está aquí. Parece que ya se agotó. Es parecida a esta. Pero parece que ya se agotó. Son muy buenas estas lámparas familia. Alumbran un montón, de verdad. De corazón se los digo. Y esto es una belleza. Esto me encanta. Hay algunas que son 220. Estas lámparas. Hay algunas que son 220. Bueno, ya ahí salió el chico con la puerta. Y voy a estar pagando. A ver cómo me llevo la puerta esa. Mi madre. Yo no sé. No sé. No sé. No sé. Y dale pa' que vean. Lo que sube sube. Viaje con familia. Lugares blog. Pa' que te enteres. Y dale pa' YouTube. Y activame la campanita Si no lo sabes Ven que te lo enseño ahorita Voy a ponerte lindo Pa' que te relajes Mira el contenido De blog pa' mi linda ya que Activa la campana Lo que viene a quemarte Dale pa' YouTube Que lo que tienes Pa' quedarte Oye que te te Pa' quedarte Pa' quedarte Pa' que te lleje contenido De blog pa' mi linda ya que Pa' quedarte Quedarte Pa' quedarte Pa' quedarte Pa' que te lleje contenido De blog pa' mi linda ya que Vive en el bellao Hace un tiempo atrás Su criada Por mami Cara ya no es Ahora vive Tiene una aventura Con sus hijos Y su familia En el fanguito Todos la conocen Como la hija De anita Jumbo Una mulata está bonita y con tres menos no estaba aquí miro para acá al lado y la veo ya estamos aquí hoy para que ustedes vean cómo está todo estaba resolviéndolo de la puerta limpiando la casa haciendo cosas que tenía que hacer gestiones estoy aquí y entonces se me extrañaba por aquí los chinos no como que chino si la puerta la voy a traer yo el cartón el pasillo está aquí chino tú te cogiste el público para ti niño para esa puerta la traigo de quinta y cuarenta y yo pero oye mi viste traímos la puerta como está quedando el bañito ¿te gusta el baño? ¿te gusta o no? ¿estás esperando que se se bañe? ¿sí? ¿loca por bañarse? ¿claro mi hija? tranquila ¿cuera qué lindo va a quedar mamita? ay qué cosa más chula caballero de verdad de verdad ¿cómo no te bañaba ahí? tremendo lío había que hacer un pete para allá mi hermano vete para allá y tu mamá que te cuida de la puerta así mismo hace mi hija mamá cierra la puerta ponte atrás de la puerta mi niña pero si nada te va a ver por Dios me gusta lo que estoy viendo claro tú sabes que tú eres niño personal ¿no? ya tú lo sabes ¿no? la gente en el canal pidiendo tu número de teléfono y todo tú eres personal de este canal para que sepa para donde nos digan nos vamos a hacer construcción y si es para acá yo mejor te voy ay Dios mío que belleza chino déjame grabar un momentito mi hijo que la gente quiere ver mira el chino en la mezcla también quiere salir mira el caballero tiene aquí caballero este caballero tiene aquí caballero que lindo está quedando esto ya él está en el piso mira las llavecitas puestas ya él está en el tema piso ya 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 está la ducha puesta pero oye que malo tú eres flaco ay que lindo quedó eso caballero está bueno está hermoso ya ya que la ya que donde pone las manos así mismo deja la marca no fíjate eso yo soy un sello no soy un sello no soy un sello no yo soy un sello fíjate eso donde pongo las manos yo creo que así esto es chino que yo compré se me acordé que yo tenía que compro uno también porque para el baño mío de arriba me se puso las manos bien chiquitico y digo ay dios mío compré la mano así y no compré uno para mí no pero el chiquito me dijo que sí para el día a día que yo cobro no te preocupes yo te guardo uno para el día a día pero viste que ahí no está chiquitico no va a salir de esos gordos así que todo te moleste ahí no chiquitico ahí claro claro así es como es eso es para lavarse los dientes y la carita eso está bien mi madre después de que se agaje no te limpieza aquí bueno voy por Flavo ahora Flavo a ver tienes el compromiso de medirme la puerta de la calle que no me la has medido y mis seguidoras se ponen contra el tráfico me escribieron ya que está aguando la puerta ella quiere saber la medida de la puerta entonces esa fue una la otra tienes que hacerme el presupuesto de la cocina porque hay un seguidor mío que quiere saber también para ver si me puede ayudar con ese tema ¿no oíste? porque la cocina la tenemos fregadero no sé si me alcanza con lo que me mandó la suscriptora del tanque para el fregadero si no bueno ponemos otra parte no importa pero lo compramos pero ya lo demás sí me hace falta el presupuesto y él me dijo dile que te diga cuánto que yo quiero ver ahí así que cuando estés midiendo y todos esos flacos ya estás midiendo ya no, no, no él es rápido y preciso 86 por 210 Lázara hoy aquí 86 por 210 86 por 210 eso es la puerta y la cocina cuando lo vayas a hacer me tienes que llamar ¿no oíste? pues yo le dije a él que iba a abrir cámara para que viera cuando tú estuvieras midiendo tatatatata yo no tengo lío con esto que era el mío ni nada pero a mí me gusta hacer las cosas así entonces ya a esto esto se pone bueno ahorita ahorita lo ponemos bueno ¿es flaco? esto lo ponemos bueno ahorita y ya tengo la pintura y todo para pintar y todo así que me voy vengo ahorita más tarde cuando hayas terminado porque yo quiero ahora que mis señoras se vean ya terminado ¿me viste? ay Dios mío qué categoría ay Dios mío vive en el pedazo hace un tiempo atrás criada por mami que era ya no esa ahora vive hasta una aventura con sus hijos y su familia en el fanguito todos la conocen como la hija de Anita Jumbo una mulata bonita y con tres mendoza pero ponete lindo lindo pa' que te relaje mira el contenido de blog family la ya que activa la culpa familia no sé si escuchan por ahí el sonido de la de la sierra de lo que pica las losas qué felicidad poderle traer a esta familia tanta alegría cómo es posible que unas personas tan apagadas tan tristes tan sufridas hoy sonrían tanto hoy te abracen hoy te besan no tienen miedo con tanto físico que era algo que a ellos les afectaba mucho ellos contaban que sus vecinos sus amistades no sé yo no lo sé porque yo no he vivido por aquí nunca muchas personas en el entonces cuando sus niños eran pequeñitos no sé si vivían aquí o no pero no tenían contacto físico con ellos con los niños porque eran pobres hoy podemos decir que ellos han perdido ese miedo ahora mismo Raúl me acaba de ver y me acaban de abrazar no me cargó porque Dios fue grande y poderoso la esposa igual con esto les quiero decir que a veces un poquito hace la diferencia qué cosa tan grande el baño está quedando espectacular ahora sí es un lugar donde ellos van a poder bañarse con dignidad con una niña adolescente que va a necesitar en algún momento un baño para poder saciar para sus primeros momentos de esta vida cuando los niños ya pasan de las niñas pasan de niña a adolescente y es justo que tengan un baño de verdad donde ellos puedan gracias de verdad de corazón desde hoy les doy a todos ustedes no tengo como agradecerles por tanto apoyo no tengo como agradecerles todo lo que han hecho todo lo que han enviado todo 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 hasta hoy no tengo como agradecérselo porque me han ayudado a poder a esta familia ustedes saben ya vine con la puerta ya estuve trayendo hay familia hay varias personas que me han dicho no se dice ah ya se dice no se dice hay que se dice bueno en fin yo desde jovencita familia yo desde jovencita tengo ese problema y me acuerdo que estaba en la universidad y la medita mía me dice en china como es que se dice y damos tremendo cuero con eso y al final a mi nunca se me quitó la bobería esa de decirlo mal bueno ya la puerta está ahí ya fuimos aquí entre 41 la buscamos ya está ahí ya la puerta es así tipo bueno eso les enseñé en el video Carmelita así que mañana la van a estar poniendo es algo que me preocupaba que la puerta no estuviera baño terminado con puerta puesta eso es un sueño para ellos eso es algo espectacular con lo que no se contaba voy caminando para la casa porque tuve que pensar la moto para buscar polvo polvo y arena porque falta nunca se termina pero bueno nada faltó un saquito de polvo y una de arena los retrasamos resolviendo ya y ya ahorita más tarde en el videito que les voy a dejar a continuación van a ver como quedó todo porque ya mañana pensamos que nada más sea pintar la parte del fino poner tazas tanques lavamanos y que ustedes lo vean y la puerta y que ustedes entonces lo puedan ver así que tengo también una noticia familia una noticia que me acaban de dar mi cuñado me llamó mi cuñado es el papá de los hijos de mi hermana la que falleció ya me había adelantado algo ayer pero no me quiso decir o ya me lo dijo todo ya y lo voy a compartir con ustedes porque ustedes han seguido todo este proceso y todo así que les cuento mi sobrino ya está en campamento gracias a Dios a mi hermana que en paz descanse que seguro la protege donde esté ya está en campamento lo que quiere decir que pronto mi sobrino va a salir yo sé que sí tengo fe deja que ustedes lo conozcan para que vean que es súper noble mi sobrino es noble 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 no tiene maldad ni nada de eso entonces siempre cuando he necesitado de él me ha apoyado siempre con mis locuras con mis ayudas con cosas que he querido hacer estoy feliz para que les voy a decir que no si yo creo que por ser como soy la vida me va regalando cosas como esta noticia de que mi sobrino ya está en el campamento ya va a poder salir de pase voy a poder verlo así que nada familia seguimos familia llevo a mi casa y miren lo que me encontré esto es un muchacho que es un youtuber nuevo él y su novia son influencias son jovencitos pero mi seguidor Iván que él se dedica al diseño gráfico y todas esas cosas que es el que me ha hecho a mí los logos para mi canal me hizo esta sorpresa para ellos de verdad que estoy muy agradecida con Iván porque de verdad esto quedó espectacular y se lo voy a estar regalando a Pablito vamos a ver qué dice él cuando vea esto gracias Iván esto va para Pablito pero de verdad muchas gracias llevo aquí familia y la primera imagen que me encuentro es a Flaco dice que no no me pises allí no me pises allí les traigo esto familia yo sé que ustedes me lo mandaron para mí pero ellos no tenían para hacer café hoy y dije bueno vamos a hacer un cafecito los trabajadores les gusta tomar su café para sostenerse ustedes saben vamos a ver cómo está la cosa por aquí las aviso siempre entonces pon el ludo ahí pon el ludo ahí a la muchacha ahí ah cómo cómo a ver pon el ludo ahí para ver a ver coño cuando se lo pongamos ahí tú ves mira lo que traje anda ahora sí te va no es Flaco me estaba fumando qué cosa es esto yo no puedo creer esto Flaco Flaco ¿qué hiciste aquí mi hijito? maravilla nada nada no te creo madre mía mira cómo metí una losa aquí remató ahí Flaco ¿de verdad que no se puede pisar? claro que no se le va a poner nada que no se puede pisar ay no es que ese va a entrar claro viste ya te gustó viste que lindo mima para que te puedas bañar ahí viste el sacrificio vale la pena ¿es o no es Raúl? ay caballero qué lindo está quedando lúdurito ya mañana ¿qué le pasa? familia miren miren la rejilla el huevo a la taza aquí va el lado humano esto va a quedar espectacular esto va a quedar espectacular no te la comiste te la comiste a ver si le puedo coger un ángulo para que ellos lo vean todo no Flaco yo no creí en ti pero no 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 de verdad que no 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 de verdad que no yo no sabía que tú se has tan escapado a mí me lo dijo mi papá pero yo no la creí niña Flaco Flaco ahí se te ha escapado ay papá ya que para ti todo el mundo se ha escapado ya ese mismo vamos a mover ahí si el Flaco es Dara ay mi madre en la secundera me he buscado yo el Flaco está escapado ay mi madre Raúl ya tu mujer lo vio bueno se levantó media dormida porque yo no he trajo porque te fui tu madre cuando te fui te la dejaste ahí se me sentí que para atrás y se me dio se levantó media dormida pero ahorita cuando ella venga del pan ya lo va a ver bien aunque se quedó sorprendida no cuando ella vea esto ella fue a buscar el pan no cuando ella vea esto ella se queda no 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 es que es que ni yo me imaginaba esto así cuando le pongamos la puerta la estocada final ya esto es otra cosa ya que no se puede hacer un molido baño eso no importa pero por lo menos no se baña ya de paso limpia el agua no va a salir más de ahí ya Raúl la mujer me decía hasta cuando yo quería morirme porque no no encontraba una forma por donde entrar entiende gracias a mi hada madrina gracias a todos así mismo muy agradecido de todo yo y mis hijos y mi esposa claro que sí que esto nunca lo esperamos jamás nunca soñamos con esto vamos por más seguro vamos por más y el flaco no nos va a abandonar ¿verdad flaco? ya tú tienes un compromiso moral flaco conmigo que ya tú sabes que esto es con la bomba que esto no es que ay porque esto se antoja ahora que al ver el bello de su casa no, no, no tienen que seguir conmigo tú vas a hacer tu trabajito por ahí viene para acá y vamos a hacer esto ya me diste lo de esto o no me has hecho nada todavía no, me diste lo de esto ahora acá me diste lo de esto porque también bueno, vale porque mis señores quieren ver para ver para yo saber y todo eso ay viejo te voy a una cafetera ¿me oíste? esa es la cafetera que tú vienes ah, sí yo tengo unas cuantas ¿me oíste? así de este modelo creo que le di una a mi papá y me queda otra ahí que te la voy a que es más grande mañana te la voy a traer ay, está bien ay, está en nueve paquetes gracias porque casi nunca se usó y está ahí la tengo ahí abajo y mis seguidores me han mandado unas clases cafeteras ¿no te puedo explicar? ay, Dios mío así que esa es para ti está bien, mi vida para hacer café y para todos ay, mi madre como está el churro aquí Dios mío yo no puedo no, no, el sacrificio no es fácil estar así pero bueno vale la pena porque ya mañana mira, mañana el flaco viene te pone la taza te pone todo y la puerta y todo y tú se puede bañar ahí correctamente con felicidad con tranquilidad y ya mañana cuando tu mujer limpie ya esta gente va a hacer un poco tú limpie y se acabó el churro ¿entiendes? ya después a la cocina que nos va a tocar no, no, tranquilo me da lástima con la niña viejo pobrecita pero bueno no, no, ya yo no es que no creo en ti es por puta de verdad que quiere entrar al baño cierra la puerta y ya está ya que no se ha sacado todavía flaco no se ha sacado todavía ay, la moto la tengo de afuera me voy hacemos lo de lo de medir la cocina mañana no, ya me coge el agua ya me voy ¿me viste? chau pescado chau cogemos mañana si se puede mojar entonces lo último que trae en el barco esperemos que sea siempre familia empezó a llover me voy así que ya saben nos vemos en un próximo video familia no te pierdas el siguiente que ya es el final el del baño así que bye 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 Gracias.